Miles, millones de libros fueron arrojados a la hoguera por ir en contra de la autoridad de su tiempo. La historia no ha cambiado. Hoy en día, numerosos videos se han sumado a la experiencia de ser eliminados por cuestionar el discurso oficial. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. La verdad es que este es un video que nos habría gustado no tener que hacer, pero ante la actual situación, es un deber. Y aunque podríamos hablar al respecto durante horas, vamos a tener que ser breves y autocensurarnos para no ser sancionados. El propósito del video no es crear debate, no podemos. Solamente queremos que más personas se hagan conscientes de sus propios pensamientos y creencias y que cuestionen y presten atención tranquilamente a las diferentes posiciones. Y como es inevitable en estos tiempos, también les pedimos discreción en sus comentarios, que no incluyan la palabra que comienza con V, ya verán a qué me refiero, ni el nombre de la enfermedad del momento. Como algunos sabrán, recientemente hicimos un video sobre Fran Suárez, su legado y su lamentable partir. Con la producción de ese video, hemos advertido que algunos de sus programas han desaparecido de su canal Metabolismo TV. Ciertamente, hace un tiempo, la hija de Suárez comunicó que algunos de los videos habían sido excluidos del canal bajo la dirección del propio Suárez, debido a asuntos de calidad y actualización de la información. Pero la eliminación de algunos videos que se ha reportado desde hace poco tiempo, parece obedecer más bien a la censura. Y es que varios de esos videos tienen que ver con la posición de Suárez con respecto a las inmunizaciones artificiales. Ya saben a qué me refiero. Y, como algunos también ya sabrán, desde el año pasado, YouTube mantiene políticas muy estrictas que prohíben la difusión de cualquier material que contradiga los lineamientos oficiales en ese tema. Algunos de los videos eliminados de Suárez han sido subidos por otros youtubers, pero podría ser cuestión de tiempo antes de que sean eliminados también. Nosotros mismos hicimos un experimento con uno de esos videos en otro canal, y luego de 24 horas, el video fue eliminado bajo el cargo de que contenía desinformación médica. Pero, afortunadamente, hay otras plataformas, que aunque no son tan grandes como YouTube, sí son más libres y contienen material que ha sido censurado en otros lugares. Por ejemplo, en la plataforma Odecy se encuentran algunos de los videos de Fran Suárez que fueron eliminados de su canal Metabolismo TV. La eliminación de los videos de Fran Suárez no es un caso aislado. Mucho material valioso, está siendo eliminado en muchos lugares. En realidad, estamos viviendo un momento oscuro de la historia para la verdadera ciencia. Cientos de videos, artículos, conferencias, entrevistas, declaraciones de biólogos, epidemiólogos, virólogos, genetistas, médicos e investigadores serios que se oponen o cuestionan el discurso oficial en relación con el actual tema de salud, están siendo sistemáticamente censurados de las grandes plataformas y redes sociales, así como también de medios informativos en general. Ya no importa si eres un científico o un médico o un investigador respetable. Si cuestionas o te opones al discurso oficial, inmediatamente eres censurado, etiquetado y acusado de desinformar. ¿Pero qué es la desinformación en realidad? ¿Qué significa desinformar? Parece que hoy en día significa solamente oponerse al discurso oficial, ese que unos pocos están controlando. Así que, con la excusa de impedir la desinformación en nombre del bienestar público, lo que realmente se está haciendo es impedir el cuestionamiento. Lo triste e irónico de todo esto es que cuestionar está en la base de la verdadera ciencia. En ella no hay espacio para la incuestionabilidad. Todo es debatible, todo es cuestionable, por más sólido que parezca, y todo debe ser probado. Hace tiempo, antes de que comenzara esta locura, hicimos un video sobre el lamentable camino que ha tomado la ciencia para muchos. Les dejo el enlace en la descripción o en la pantalla. De la exploración y la búsqueda de respuestas, la ciencia ha pasado a las afirmaciones dogmáticas. Si nos atuviéramos a los métodos de la ciencia auténtica, veríamos un debate verdadero, profundo, entre quienes defienden la posición oficial y quienes la cuestionan. Desafortunadamente, en la actualidad, este debate no es ni siquiera considerado. Alguien dijo que los negacionistas arriesgan a la humanidad porque hacen que ésta entre en un periodo de oscurantismo. Pero, ¿quién es el negacionista? ¿El que cuestiona la posición oficial? ¿O el que se niega a escuchar todo lo que se contraponga a sus creencias? La actitud de aquellos que quieren callar a los científicos e investigadores que se oponen o que cuestionan la posición oficial es la misma que la de los fanáticos religiosos que piden hoguera para quienes consideran herejes o ateos. Es la misma actitud oscurantista. No son los llamados negacionistas los que amenazan con llevar a la humanidad a una era de oscuridad. Son los censores y los intolerantes los que la están llevando por ese camino. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.